Lo que se va a hacer en estos momentos es un taller preparatorio para lo que se viene más adelante. Todo el mundo conoce que los dirigentes de los siete sectores de Puerto López, seis sectores de Machalilla y todas las comunidades que se eligieron el año pasado, el mes de noviembre, ahora se reúnen porque el siguiente paso que viene es la conformación de la Asamblea Ciudadana Local. ¿Cuál es el papel de esta asamblea? Asumir roles, asumir responsabilidades, presentar programas, estar también al frente de lo que son las redicciones de cuentas que hagan los administradores acá a Puerto López. En todo caso es una tarea, una responsabilidad que se tiene para los dirigentes y lo que va a haber ahora es la participación de los dirigentes de los distintos sectores de Puerto López que fueron designados, quienes se van a preparar para a futuro conformar la Asamblea Ciudadana Local. Es lo que se viene y posteriormente también hay que trabajar en la ordenanza municipal en el cual ya se ha conversado con algunos concejales, algunas autoridades de acá, se va a presentar un modelo para que de aquí en adelante esto se lo establezca y que se garantice, se promueva la participación ciudadana, la toma de decisiones destinadas exclusivamente a lo que es lo público. Entonces acá la ciudadanía va a tener con lo que está vigente, con la Constitución de la República, con la Ley de Participación Ciudadana y con la ordenanza que va a ser ahora, garantizar la toma de decisiones de la ciudadanía con las autoridades. Tenemos por ejemplo los dirigentes de los siete sectores de acá, Puerto López, que fueron elegidos. Tenemos los dirigentes de Machalilla, también tenemos la presencia de los directivos de la Asociación de Personas con Discapacidad Bendecidos de Dios. También se hizo la invitación a las personas adultos mayores, es decir, la presencia de distintos sectores de la ciudadanía del Cantón Puerto López es importante destacarla en este evento. Bueno, vienen los técnicos de la Dirección de Participación Ciudadana, ellos son los responsables, ellos son los encargados de dictar este taller de preparación que tiene como objetivo, ya les mencioné, preparar la conformación de la Asamblea Ciudadana Local.